Y esta tarde agradezco, me tome la llamada, David León Romero, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Coordinador, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Octavio, qué gusto saludarte aquí a todos los amigos de Foro TV. Efectivamente, el despliegue del Sistema Nacional de Protección Civil y de todas las instituciones que lo integran, muy atentos para auxiliar a la población en esta temporada de ciclones tropicales y lluvia. Coordinador, vaya lluvia inusual allá en Baja California Sur. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen? Bueno, primero comentar, Octavio, que estamos prácticamente en la recta final de esta temporada de ciclones tropicales y lluvias. Además, se empalma con ella la temporada de frentes fríos. Justamente las lluvias que estamos teniendo en Baja California en este momento, en algunos casos, se deben a esta zona de baja presión que era una zona de inestabilidad que monitoreábamos desde el lunes pasado prácticamente, que tenía posibilidades de ser un ciclón tropical e impactar con más fuerza la península. Y el caso específico de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En este momento te puedo decir que, afortunadamente, se lograron acciones de prevención desde la semana pasada. Seccionaron consejos estatales, consejos municipales. Tuvimos lluvia importante en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos y en La Paz. Tres personas lesionadas. Afortunadamente, logramos a través de la suspensión de clases y de la suspensión de algunas actividades económicas que la población no se encontrará en riesgo en el momento de la emergencia. Se activaron tres refugios temporales que en su momento más álgido tuvieron aproximadamente 123 personas. Tenemos daños menores en la infraestructura y en algunas viviendas. Viviendas, comentaste desafortunadamente el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 42 años que fue arrastrada por la lluvia. Es muy importante recordar que muchas de estas lamentables cifras se dan por decisiones que tomamos durante y antes de la tormenta. Antes de la tormenta hay que refugiarnos. Durante la tormenta bajo ninguna circunstancia transitar. Seguiremos teniendo, Octavio, derivado de esta baja presión en esa zona, lluvias en Sonora, lluvias en Sinaloa, lluvias en Baja California. Y es muy importante que continuemos en contacto con las unidades de protección civil municipal y estatal para tener información puntual acerca de las lluvias en esos estados. Pues ahí las recomendaciones. Y también hablando de lluvias, llovió y fuerte también en Veracruz, solamente que ahí se urgían. Es correcto, tuvimos, tenemos en distintos puntos del país algo de sequía, particularmente en Veracruz. El Centro y Alto Golfo tienen problemas de sequía, pero recordar que esta lluvia se debe al frente frío número 4. Se han pronosticado 53 frentes fríos, se han presentado 4. Recordar que los frentes fríos traerán bajas temperaturas, pero por el otro lado lluvias importantes. Por eso tenemos que tener cuidado en los dos frentes, Octavio. Y tuvimos lluvias importantes en los Tuxtlas, Catemaco, Huellapan, Cabada, Sayula, esa zona, Santiago, Tuxtla, por ejemplo. Afortunadamente no tuvimos personas lesionadas ni fallecidos, pero seguiremos teniendo lluvia. Y en el caso de las bajas temperaturas, cuidar mucho algo que tú comentas. Cuidado con anafres, fogatas, fogones que podrían generar intoxicación en la búsqueda de tener mayor temperatura en las viviendas. Y vamos a seguir en contacto con usted, coordinador, a lo largo de la semana, porque también hay una nueva zona de inestabilidad en el Pacífico. Pero ya le estaremos platicando cómo vaya desarrollándose. Mientras tanto, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias a ti, Octavio. Que tengan excelente tarde. Y en la página del CENAPRES, Centro Nacional de Prevención de Desastres, toda la información actualizada de estos fenómenos y otros. David Leon Romero, coordinador nacional de Protección Civil. Muchas gracias. Gracias.